Damas y caballeros, buenos días, las noticias, compras de pánico en la península de Yucatán a pesar de la lejanía del huracán Berry. Además, el presidente de México López Obrador ordena a las tropas del ejército mexicano estar preparados para responder en ayuda humanitaria ante la amenaza del huracán Berry. También, Isla Barlovento en alerta máxima total por catastróficos vientos y manejadas destructoras por la evolución y crecimiento del poderoso huracán Berry. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como que ahora mañana, un placer enorme saludarle en este arranque de semana. Hoy estamos a lunes, arrancando el mes de julio, primero de julio. Vamos transitando en el día 183. Faltan 183 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de motivación. Vamos de lleno a lo importante, la información meteorológica. En 24 horas tendremos los efectos de una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán, causando fuertes lluvias y descargas eléctricas. No confundamos los efectos de esta nueva onda tropical con lo que, vaya, es el huracán Berry. No tiene nada que ver. Y vamos por partes. Le voy a hablar de dos cosas diferentes. Una onda tropical para mañana, martes, y un huracán quizás para este próximo viernes. El Servicio Meteorológico Nacional me reporta esta mañana que, para mañana martes, es decir, en las próximas 24 horas, tendríamos quizás la presencia de lluvias fuertes torrenciales en el sureste mexicano. Y esto es debido no a un huracán, sino a una onda tropical que no tiene potencial ciclónico, pero sí traerá una gran carga de lluvia para iniciar esta semana con más precipitaciones pluviales en el territorio yucateco. Ahora, por otra parte, hablemos del último informe meteorológico del huracán Berry. Según los últimos, llamemos análisis, boletines, indican que este jueves estaría llegando por la noche, amaneciendo viernes, a la península de Yucatán este huracán. Si bien es cierto, hoy es un poderoso y destructor ciclón, no llegaría a la península ni en categoría 4 ni en categoría 5. ¿Por qué? Porque según los expertos en información meteorológica, existen análisis que indican que puede degradarse a categoría 1 antes de tocar tierra en Yucatán. Y le explico, la información meteorológica que me va a hacer llegar esta mañana, nos indican que mientras va avanzando por todo el Caribe para llegar al sureste mexicano, chocaría con una vaguada, lo cual le podría debilitar, restar, amainar la fuerza y este desarrollo del huracán sin alterar su ruta al estado de Yucatán. Esto quiere decir que a pesar de que se topará de frente este huracán Berry con una vaguada, no desvía su trayectoria, pero sí estaría perdiendo fuerza llegando a Yucatán entre la noche del jueves a madrugada del viernes, quizás, quizás como un huracán, pero en categoría 1, debilitado. Aún así, es peligroso porque tiene vientos de 120 kilómetros por hora para poder cruzar la península de Yucatán por tierra y salir de nueva cuenta al mar en las aguas del Golfo de México. En concreto, mañana martes tendremos lluvias torrenciales, descargas eléctricas por una onda tropical y el viernes huracán, posiblemente categoría 1, impactando las costas de Quintana Roo, cruzando por tierra y saliendo a las costas de Yucatán al Golfo de México. Solo puntualizar, son dos, son fenómenos naturales que no tienen palabra de honor y sus movimientos son muy erráticos, así que todo, todo puede cambiar en cuestión de seguros. Vamos ahora a la información más importante, vamos al terreno de la noticia nacional que también tiene que ver con este tema. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que las autoridades están vigilando minuciosamente la trayectoria, el avance y ha ordenado a las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina estar pendientes puntualmente de la trayectoria de este fenómeno metrológico el cual se dirige hacia la península de Yucatán. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, detalló que, de acuerdo con los pronósticos, este huracán Berry podría entrar a nuestro país entre el jueves o el viernes de esta misma semana si no se desvía en su trayectoria. Insisto, todo puede pasar. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Berry es uno de los 21 fenómenos esperados tan solo en el Océano Atlántico en esta temporada 2024 y continúa su desplazamiento hacia el oeste. De acuerdo con la información más actualizada, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de esta mañana, Berry se intensificaría en el mar del Atlántico. La última actualización del Servicio Meteorológico Nacional apunta que estaría reduciendo su intensidad a partir de mañana martes y que sea hasta el próximo viernes cuando se aproxime a las costas de la península de Yucatán, quizás, como le he comentado, en un huracán debilitado, pero categoría... Vamos ahora a otros temas al territorio de la noticia local. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, calificó como extremadamente peligroso el huracán Berry y pide tomar precauciones. A través de sus redes sociales informó que este huracán Berry se ha fortalecido y es extremadamente peligroso y se localiza al sureste de Yucatán. Sigue, por supuesto, su trayectoria hacia el oeste, lo cual representa este peligro. El mandatario yucateco, Mauricio Vila, informó que independientemente de la evolución, sus efectos se van a sentir en nuestro estado a partir de este jueves 4 de julio, por lo que recomendó, sugirió a todos los habitantes yucatecos de todos los municipios tomar las precauciones pertinentes. Sin embargo, hay imágenes importantes que están circulando en las redes sociales que han revelado que, finalmente, muchos habitantes han salido desde ayer domingo a hacer estas famosas compras de pánico, que no hay razón para hacerlas. También se difundieron imágenes de supermercados con largas filas de gente haciendo compras, aunque se debe considerar que es fin de quincena cuando mucha gente sale a hacer sus, vaya, compras de despedida. Vamos ahora al territorio de la información internacional, porque también el huracán es tema internacional. Bandas periféricas han comenzado a llegar, a golpear hacia Barbados, una de las primeras islas en ser azotadas por este huracán Berry. Es una, vaya, un huracán mortalmente peligroso todavía hasta el día de hoy. Es el primero en la historia del Océano Atlántico en alcanzar esta categoría al este de las Antillas Menores. Berry es el primer huracán de la cuenca del Atlántico que ha alcanzado, como le comento, esta categoría mayor en su camino, en su ruta a las islas de Barlovento, donde hoy toca tierra con peligrosos vientos y marejadas ciclónicas. Esto fue informado por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. El último reporte actualizado de esta mañana de hoy lunes, Berry, es un huracán categoría 13. Se va degradando de un total de 5 en la escala Zaffer-Simpson, con vientos máximos sostenidos hasta ahora de 185 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, Florida, también informa esta mañana que en su más reciente boletín hay una alerta de huracán para la mayoría de las islas Barlovento, como también amenaza de tormenta tropical para las islas Martinica y Dominicana. En la temporada de huracanes, finalmente en la cuenca del Atlántico, que finalmente ha comenzado, recordemos, desde el pasado 1 de junio, se han formado hasta el día de hoy dos tormentas tropicales. Las recuerda Alberto y ahora Berry, que se convierte en el primer huracán de la temporada. Este año el Océano Atlántico tendrá una temporada de huracanes, como lo estamos viendo, muy, muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta 13 huracanes, de los cuales hasta 7 pueden ser de categoría mayor, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, de Estados Unidos, conocido como el NOA, quien da a conocer esta importante información. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana para arrancar la semana. El decreto de hoy lunes, deja de tener miedo de lo que puede salir mal y comienza a emocionarte de lo que puede salir bien. Soy Antonio García, como cada mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y mantener siempre la comunicación en las redes sociales. Ánimo, lunes. Buenos días. Buenos días.